Muchas gracias, Diulca. Y definitivamente el lobo se quedó congelado. No hizo su aparición en el Congreso para engullirse la institucionalidad democrática, como se discutió en el país en los últimos meses, hasta la saciedad. Y se advertía que eso no era posible, que no tenía los votos necesarios para imponerse. Danilo Medina optó por lo correcto, lo que tenía que hacer un presidente de la República. Un poco tarde dilató demasiado su decisión, pero bueno, vamos a decir que suavemente, como han hecho la mayoría de los medios de comunicación, los periódicos, que fueron determinantes en la recta final por su vigorosa defensa de la institucionalidad democrática, que le han dado crédito a Danilo Medina por poner fin a la incertidumbre que reinaba en el país. Pero hay que decir que fue una derrota política para el presidente. Después de dos años, hubo dos años de activismo por la reelección, un activismo político que involucró una parte importante del gobierno, algunos ministros claves, como el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, o Gonzalo Castillo, el de obras públicas, que se dedicaron en cuerpo y alma. Todas esas manifestaciones durante semanas enteras por todo el país, el laborantismo en el Congreso Nacional, mucho dinero, mucho tiempo, muchas energías que se perdieron, mucho miedo que insuflaron al cuerpo social dominicano. No me diga el presidente entonces que todo se debió a una campaña de desinformación y descrédito, como dijo en el discurso, de agresividad verbal, despiadada, irrespetuosa y desconsiderada. Todo eso se lo ganaron con el activismo político que intentó imponer de nuevo otra reforma de la Constitución. Al fin de cuentas, si ha puesto fin a eso, la sociedad tiene que reaccionar aliviada, como está reaccionando. Ya no hay que militarizar el Congreso, se pueden retirar del Congreso los militares que quedaban. Ya no hay que seguir publicando páginas desaforadas en los periódicos. El lobo definitivamente no va a llegar al Congreso Nacional. Y que nadie sueñe con que ahora vienen como algunos, que hay que rehabilitar a Danilo Medina para que sea presidente de la República otra vez en el futuro. Probablemente lo que tenemos que hacer los dominicanos es dejar la Constitución ya como está. Que se le dé una oportunidad de una segunda, un segundo periodo de una reelección a los presidentes y nunca más. Que eso es lo que dice la Constitución que tenemos actualmente, la de Danilo Medina. Esa es la que él reformó hace cuatro años. Entonces, probablemente es el modelo norteamericano al que Danilo Medina dijo ahora que volvía a ser el favorito de él. Pero también lo había dicho Leónel Fernández, que era el favorito de él. Y lo dijo Hipólito Mejía, que en la Constitución del 2002, cuando la reformó, en vez de la prohibición de la reelección, puso dos periodos y nunca más, que es lo que restauró Danilo. De manera que lo mejor que podríamos hacer por la institucionalidad democrática de este país, por el afianzamiento de las instituciones, por la reducción del presidencialismo, es dejar ya la Constitución como está. Pero bueno, el sábado 10 de enero, yo escribí un análisis en el periódico hoy con el título, parece que la reforma constitucional está congelada por la falta... No, el primero era el proyecto Releccionista sigue confrontando serias dificultades. Eso fue el día de enero. Incluimos un cuadro en esa, donde sacábamos la cuenta de los votos que le faltaban a Danilo y estaba en 40 votos, le faltaban para la reforma de la Constitución. Hay que decir que entre enero y ahora el mes de julio, porque el pasado sábado yo escribí otro análisis que se tituló, parece que la reforma constitucional está congelada por la falta de votos. Y ahora le faltaban 29 votos. Eso era tendiendo a una reconstrucción de cómo se repartían por bloque legislativo las tendencias. Eso quiere decir que entre enero y julio ganaron 11 votos. ¿De dónde los sacaron? Bueno, sacaron 7 de los reformistas que se adquirieron a la reelección y 4 que le quitaron a los leonelistas, que eran 46 y quedaron finalmente en 42. Ahora esos 42 se manifestaron muy fuertes, muy sólidos, muy unidos en torno a Lionel Fernández en los últimos dos o tres meses y no se pudo. Y por el otro lado, el PRM hizo un valladar con sus 54 diputados y dos senadores y tampoco pudieron. De manera que si estamos respirando, señores, es porque no se pudieron conseguir los votos. No fue por ninguna generosidad ni del presidente ni de nadie. La sociedad debe reivindicar eso como un triunfo del proceso democrático, del fortalecimiento de sus instituciones, la irrupción que hubo de la sociedad civil en la lucha contra el continuismo exacerbado, instituciones como participación ciudadana como la FIJUS, recientemente la coalición democrática que culminó el domingo en una gran manifestación contra el reeleccionismo. Hay que darle crédito a la firmeza con que los periódicos defendieron la institucionalidad democrática, sobre todo en los últimos meses, la resistencia, yo dije, de los diputados a venderse, porque había oferta por todos los lados. Se ha demostrado una vez más que el presidencialismo es muy fuerte, pero que no siempre se puede imponer, que no lo puede todo el poder, como dijo el diputado Manuel Díaz, cuando argumentó hace dos semanas que no se desafía el poder porque el poder se impone siempre. No es verdad que todos tenían un precio en el Congreso, no se pudo comprar a todos los que necesitaban. Que quede para siempre entonces esas experiencias, que se olviden de rehabilitar a Danilo, que den un paso a la renovación del liderazgo en el Partido de la Liberación Dominicana y en todos los partidos, que haya un proceso de institucionalización, que el que llega al poder no llegó para siempre, para quedarse, y que empiece a gobernar para el interés nacional, no en el interés de ver cómo acumula fuerza para quedarse en el poder. Que dos periodos son suficientes y nunca más. Que ojalá Danilo pueda terminar bien en esta última etapa, le ha prometido en ese discurso, que va a dedicarse a auspiciar una campaña electoral limpia, libre, y ha llamado al liderazgo político a esa altura. Ojalá que lo haga para que termine lo mejor posible. Esa es la congratulación que podríamos darle al final del periodo. Mientras tanto, bueno, respiremos tranquilos, porque el lobo no llegó. Y dejemos eso por esta noche ahí, divulga. Muchas gracias.